En un ambiente colorido, resaltando el patrotismo mexicano, se celebró el desfile cívico-militar de este 16 de septiembre. A pesar de que la asistencia para observar el paso de los contingentes fue menor a la registrada en ediciones previas a la pandemia, las familias pudieron disfrutar la experiencia de convivir con las Fuerzas Armadas, Policíacas y de los diversos cuerpos de auxilio. Desde temprana hora, los participantes se concentraron a lo largo de la avenida Madero, esperando la hora para dar comienzo. El contingente fue integrado por elementos militares, así como de la Guardia Nacional, Policía Estatal en sus diferentes divisiones, como el Grupo Motorizado Dragones, la Policía Cibernética, el Grupo de Operaciones Especiales, la Unidad de Combate de la Vigiatto, así como también de la Unidad Canina. De la misma manera, se contó con la representación del Euróico Cuerpo de Bomberos y de un útil contingente de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, con elementos de la Policía Municipal y Vial. A manera de agradecimiento, también fueron incluidos contingentes de la Cruz Roja Mexicana y del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, quienes incluyeron personal y equipamiento especializado en atención a la pandemia. Lo anterior generó que los asistentes reaccionaran con ovaciones por la dedicación y profesionalismo entregado en poco más de un año. El desfile, que en esta ocasión fue motorizado en mayor medida y con pequeños contingentes a pie tierra, fue observado por personas de todas las edades, quienes en su mayoría se concentraron a la altura de la Plaza de la Patria. El helicóptero Águila 1 de la Policía Estatal también se hizo presente en el evento, realizando algunos sobrevuelos a baja altura, causando así el asombro de los asistentes. Algunos de los presidentes portaban elementos representativos como bigotes, sombreros y prendas tricolores. También se observaron a niños con el rostro pintado con los colores de la bandera, sin faltar por supuesto el ruido de las cornetas, que se hizo presente durante casi los 60 minutos que duró el desfile, así como banderas ondeando orgullosamente. El evento cívico-militar fue encabezado por el gobernador Martín Orozco Sandoval, contando con la asistencia de invitados de honor de los tres niveles de gobierno. Más información www.más 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 información www.m El Lerardo